Pero vaya a conocer lo mejor del curato. Vamos a probarlo, pues. A probarlo, exactamente. Con permiso. Adelante. Ya estamos empezando, cerrando. Ah, no me diga. Sí, mira, sí ya se está armando. Pero ya está todo armado, por favor. Pero qué maravilla, maestro, mira, por favor. ¿Cómo estás, amigo? Hola, hola. Mucho gusto. Fernando. Mucho gusto, Alberto. Oye, ¿te ayudo? Ya, pues. Oye, llegué un poquito atrasado aquí. Me parece, ¿ah? No importa con las piedras. Ahí ya tenían calientes las piedras. Sí, las piedras están calentitas. Oiga, cuénteme. ¿Y qué más se le echa? Ahora vamos a usar la carne. La carne humada. Uy, esto es puro chanchito tierno. Exactamente. Que vaya tan allá, tan al esquino. Oye, y tiene una cama aquí de... Oye, y tiene una cama aquí de... ¿Qué le parece? Está en lugar. Pero mire, por favor. Oye, ya empezó a salir olor, ¿eh? Claro, co. Dos maneras, co. La longaniza arriba. ¿Y esto cuánto rato de cocción tiene? La longaniza arriba, espera. Ah, y se le pone encima otra hojita en alca. Ah, esto es de verdad, voy a... Mira cómo está saliendo el vaporcito, ¿eh? Otro pago. Otro pago. Ahora la rama le da el sabor al marisco, al chapalé, al micao. Toma el sabor natural de la tierra, porque lo estamos haciendo en la tierra. Entonces en la tierra, tierra. ¿Ah? Eso sería. Un mantelio capatador. Ya. Nylon. El otro. Eso.